muy buenas chicos como están estamos en un nuevo vídeo para ganar bueno chicos aquí les hago nuevamente contenido de grande foto 5 tanto me estaban pidiendo que les vuelva a traer contenido de grande foto de 5 porque ya les había dejado de traer por cuestión primero de black ops 3 y luego ahora de fortnite muy bueno chicos no he podido subir contenido pues obviamente porque ustedes saben estoy ocupado y pues obviamente no tengo el tiempo como para editarlos o sea tengo partidas chicos 23 partidas de fortnite ya hay ahí grabadas y todo nada me falta lo que es renderizar las y pues obviamente editar lo que es el color y todo como para que se vea así chido como para que tengan contenido se puede decir bueno pero no a cada tipo gran calidad porque obviamente como ustedes saben yo no tengo lo que es un pc gamer y todo aquí en mi casa en mi otra casa pues obviamente si tengo un pc gamer y pues obviamente ahí sí sí podría hacerlo pero como yo está estoy viviendo en otro lado y en la casa que tengo esa la tengo en eeuu y obviamente pues ahí tengo la pc gamer y por qué se preguntarán por qué carajos tienes una pc gamer en eeuu y no te lo trajice para acá chicos la verdad no voy a pagar tanto dinero porque me cobraban un dineral para pasar una maldita con una consola que fue la playstation me cobran bastante imagínense una pc gamer lleven que acá te cobran de todo y pues bueno dije para qué me muevo tanto porque voy a estar poco tiempo en méxico viviendo y pues bueno dejala de con méxico en eeuu perdón dejala de eeuu y pues obviamente cuando regrese pues obviamente voy a tener tener que ensayar y estudiar cómo traer un buen contenido chicos porque no soy así que digamos un profesional editando a menos que digan lo contrario ustedes chicos con sus likes que obviamente chicos les vuelvo a recordar que para saber si les gusta el contenido de que estoy trayendo el canal chicos o quieren que traiga algo no sé un no sé partidas a muerte algo de gta 5 pues obviamente díganlo ahí en los comentarios chicos porque además de que no soy muy bueno como que en las partidas a muerte porque ya además de que perdí el toque por el poco toque que pude haber tenido por lo de forma de chicos porque como saben la sensibilidad es muy diferente hacia gta o cualquier otro juego ya sea con lo utilizo cualquier otro tipo de juego es muy diferente la sensibilidad aquí es cuando cambiamos chicos y yo no sabía que que se turnaba el ser conductor y el ser de la torreta aquí vamos ganando como 300 50 360 pero nos dimos una gran puntuación chicos creo que terminamos como 700 si no me equivoco chicos me gustó esta partida chicos este modo de juego me gustó para afinar nuevamente la puntería porque la tenía fatal chicos bueno no tanto pero bueno chicos este modo de juego como les digo sirve para eso para comprar mejorar tu puntería si no es muy a ver con esto lo que son los surgen o cualquier otra cosa que otro vehículo que tenga torreta pues ya mínimo con este modo de juego te la vas afinando obviamente pero bueno no pagaron mucho chicos no sé si porque el chaval que invitó a toda la gente le puso muy poco tiempo muy pocas vueltas pero no pagó mucho creo que nos pagó no les voy a mentir como unos 23 mil o 24 mil dólares de lo que es la partida se me hizo muy poco porque yo estoy acostumbrado a que pues sean entre 30 40 ya ven las carreras como siempre son no sabe de qué te pagan mucho cuando están en doble xp y todo y dije bueno está posiblemente me paguen lo mismo o un poquito más porque es muy diferente a las otras chicos ya que aquí si vale la pena de que obviamente vayas por los puntos y obviamente vais a obteniendo el puntaje más alto para ganar lo que es la partida como les digo ganamos esta partida como pueden ver aquí le vamos llegando por 100 puntos 102 103 cuando mucho de diferencia al ex segundo equipo al equipo 6 y no me equivoco y les ganamos chicos ganamos con 700 y tantos puntados en esta partida y me gustó el modo de juegos y chicos pero como les vuelvo a decir no me gustó que sea muy corto y no tanto de chiste me hubiera gustado que por lo menos pudiéramos obviamente de agarrar los puntos destruir a los que van con nosotros y que tengan que aparecer o algo por el estilo que hagan que pongan algo que pues le dé emoción al juego pero bueno chicos espero que les haya gustado esta primera partida de este modo de juego chicos y les vuelvo a recordar si les gustó el contenido dejan su like suscríbase y activen la campanita y dejen los comentarios de qué tipo de modo de juegos que quieren que traiga de grand theft auto 5 para los próximos vídeos y pues bueno chicos nos veremos el próximo vídeo yo creo que será de fortnite chicos nos vemos hasta la próxima chavales bye bye